Nuestro próximo invitado nació en Uruguay, pero desde mediados del año 2017, Venezuela lo atrapó, jugaba con el Club Atlético Cerró, la Copa Libertadores, y a finales del torneo, se viene a nuestra tierra para jugar con Metropolitano Football Club. Un año más tarde, llega a los Rojos del Ávila, para jugar el torneo local, y la Copa Suramericana, su palmarés es amplio, en su país natal, ha defendido equipos como, Miramar Misiones, Central Español, Boston River, entre otros, en Perú estuvo en la final del Deportivo Coxol, y si hablamos de nuestro país, ha estado en la final del Caracas Football Club, y por supuesto, su actual equipo, Metropolitano Football Club. Esta noche, hablaremos con el Defensa Central, Facundo Moreira. ¡Facundo, adelante! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás, hermano? ¡Evestigamos Defensa Metropolitano! Bueno, qué bueno que nos acompañe, en pleno torneo. Y lo más importante de todo, Facundo, es que bueno, viene con el liderato a cuestas de Metropolitano, ¿no? Después de ganarle al LAR y ratificar allá en Berquisimeto, ¿no? Sí, primero que nada, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y bueno, sí, estamos en la punta del torneo, ya arrancamos la segunda vuelta, y bueno, gracias a Dios, el equipo está bien acoplado, y estamos peleando la punta, y que el objetivo del equipo es salir campeón, y entrar a la Copa Libertadores. Y siempre uno, dos, tres ahí durante el torneo, pero especialmente, bueno, hasta alcanzar el liderato, ¿no? Que es lo que esperaban, y bueno, y asentarse ahí, porque a veces hay más presión ahora, ¿no? El que viene atrás como que espera el resbalón, pero el que está arriba siempre tiene que mantener el listón alto, ¿no? Sí, sí, como todo, o sea, es siempre, es fácil llegar a la punta, pero es difícil mantenerse, y bueno, y por suerte, con el trabajo que está haciendo el equipo, y jugadores que han llegado este año a reforzar el equipo, el equipo se ha mantenido ahí, y bueno, y tenemos que seguir así, no nos podemos quedar, sabemos que tenemos segundo y tercero ahí a dos, tres puntos, y bueno, la idea es mantenerse ahí. Y que viene de menos a más, ¿verdad? El equipo. Sí, sí. Ha mejorado mucho, por lo menos en los últimos partidos. Sí, el equipo, la verdad que en este último partido no hemos tenido derrota, y bueno, hemos ganado de visitantes, que eso es importante, y de local siempre haciéndonos fuertes como nosotros. Claro. Mira, Facundo, tú eres de San Carlos, ¿no? ¿Sabes que aquí hay una ciudad que se llama San Carlos? No, o sea, de Uruguay. Sí. No, no, yo soy de Montevideo. ¿De Montevideo? De la capital, sí, sí. Ah, ya, porque tú sabes que por ahí, bueno, hay muchas ciudades parecidas, ¿no? En nombre, bueno, nos habían dicho que era de San Carlos. No, no, soy de Montevideo, sí. Ha sido la capital. Sí, sí. Mira, bueno, el paso por el Caracas Fútbol Club también estuvo importante para ti, ¿no? Sobre todo, bueno, ese año ahí con Noel Chita San Vicente, y aunque Metropolitano siempre ha sido como que tu equipo de Caracas, bueno, creo que con los rojos fue un año importante, ¿no? Sí, bueno, la llegada del Caracas se ha dado por una buena temporada que tuve en Metropolitano en el 2017, que fue la primera vez que había llegado a Venezuela. Sí. Y con la buena estación que tuve esos seis meses, Chita me llamó para que vaya a Caracas y, bueno, no la pensé porque muchos compañeros me decían que era el equipo más grande del país. Y, bueno, sí, tuve un año 2018 entero con participación en Copa Azamericana. Me ha ido bien los clásicos. Sí. Y, bueno, la verdad fue una experiencia linda haber jugado en un equipo grande. ¿Y sentiste la diferencia del Caracas con Metropolitano? Digamos, bueno, entre fanáticos, equipo, etcétera. Sí, sí, la diferencia fue abismal porque al ser un equipo grande, tiene hinchada, tiene fanaticada, siempre te exigen ganar en todos los partidos. Sí. Diferencia Metropolitano que es un equipo relativamente chico, pero que ahora la verdad que el equipo se está haciendo grande. Claro. Pero, sí, mis años por el Caracas, la verdad, ha sido bueno. Oye, además ahora, importante la participación internacional, ¿no? Llegar al Metropolitano, para ti también es vital, pues, esa vitrina, ¿no? En Sudamérica, como es la Copa Libertadores. Sí, sí, la verdad, el paso por Sudamericana fue, relativamente fue bueno porque, bueno, no pudimos clasificar porque en un grupo que nos tocó complicado, la verdad que había un equipo fuerte. Y, bueno, o sea, la experiencia fue buena para mí y para varios de los chamos también. Y, bueno, como te digo, ahorita aspiramos a entrar a la Copa Libertadores. En que estuve en el cerro, ¿no? El Atlético Cerro, en Copa Libertadores ya, ¿no? Sí, estuve en Uruguay, en el cerro, jugando pre-libertadores. Sí. Y también, o sea, jugué fase regular. Y, bueno, o sea, sabemos que la Copa Libertadores es muy difícil. Tú sabes que hay mucha herencia uruguaya en nuestro país, no solamente en el fútbol, ¿no? Bueno, hay muchos uruguayos asentados aquí, algunos han regresado, otros siguen. Aquí a dos cuadras tenemos el centro uruguayo también, ¿no? Te hemos dado tu mate también para que estés en casa y te sientas bien. Pero en el fútbol también, ¿no? Ha sido, bueno, desde los años 70, sobre todo, siempre han venido uruguayos y muy buenos jugadores a nuestro país. Sí, hoy en día a los uruguayos, pocos uruguayos que hemos venido en este último tiempo, en este fútbol de acá nos ha ido bien. Bueno, a mí gracias a mí me ha ido muy bien en este fútbol, o sea, ya creo que hice un nombre acá por haber pasado en Caracas y el buen rendimiento que estuvo en el metro. Pero sí, o sea, los pocos uruguayos que han venido acá han rendido. Oye, pero tú tuviste una regularidad, antes hablábamos del Caracas, pero 37 juegos, ¿no? Estuviste y casi que en todos titular. Sí. Acumulaste muchos minutos ahí. Sí, bueno, me ha ido bien ahí en el Caracas, la verdad que era hombre, jugador de confianza de Chita. Y bueno, y por circunstancias de la vida, uno no siguió, cumplí mi año de contrato. Bueno, pero fíjate cómo son las cosas de la vida. Ahora Metropolitano es el líder, ¿no? Que uno pudiera decir hace unos años que el Caracas, bueno, estaba en el top, ¿no? Y no Metropolitano. Y así cambia el fútbol. Sí, bueno, son cosas del fútbol, o sea, como te digo, Metro, sinceramente, es como mi casa. Sí. Porque fue el primer equipo que me abrió las puertas acá en Venezuela. Y bueno, tuve la posibilidad de volver y hoy en día estoy muy cómodo. Mira, Facundo, viene el Mundial. Estamos cerca, ya la vuelta de la esquina, en noviembre. Y desde luego Uruguay queda clasificado y sigue teniendo esa misma base, ¿no? Pero con nuevo timonel, después de, bueno, esa trayectoria increíble del maestro Tabárez. Pero bueno, ahora creo que hay unos aires más frescos, pero casi se mantiene la misma estructura. ¿Cómo lo ves a tu selección, no? Para el Mundial. Bueno, yo a mi selección siempre la veo bien. Y siempre digo que vamos a ser campeón en el mundo. Pero bueno, sé que es difícil y hoy el equipo, hoy la selección está renovada porque tiene jugadores en todo equipo europeo buenos. Y sí, la relación con el maestro creo como que se gastó un poco. Sí. Pero es un entrenador que a la selección, la verdad, sinceramente, siempre vamos a estar agradecidos porque le dio mucho. Y bueno, como uruguayo siempre quiero ver Uruguay allá arriba. Y ahora encontraron un poco más la senda del gol que estuvo un poquito perdida por ahí en la Copa América y después en la eliminatoria hasta que en esta recta final ha aparecido, ¿no? Sí, bueno, tenemos, gracias a Dios, somos hechos de tener dos delanteros como Cavani y Suárez a nivel mundial que todo el mundo, toda selección lo quisiera tener. Y bueno, yo quiero ver el día que esos dos muchachos se retiren a ver qué va a ser de nosotros, pero así... Bueno, también decían mucho cuando Forlán, ¿no? ¿Qué va a pasar si se va Forlán? Y fíjate, ahí siguieron. Sí, bueno, sí, lo bueno que tiene Uruguay es que con tan poquitos habitantes que somos, siempre sacamos jugadores no sé de dónde, pero siempre salen. Y bueno, como te digo, hoy en día la selección, la gente en Uruguay está muy entusiasmada porque, como te digo, el equipo se ha renovado de muchos jugadores jóvenes y que están en equipos importantes de Europa. Bueno, Facundo, muchas gracias por venir esta noche al programa. Un aplauso, por favor, Facundo Moreira, del líder de nuestra Liga de Metropolitanos, defensa uruguayo. Nosotros al regreso tenemos mucho más. No te vayas que hay música, hay otros temas hoy en el programa. ¡Gracias!